Ricky Martin y su ex se reencuentran en concierto y así reaccionó. Pasaron años sin verse, pero se reencontraron en un concierto. Llevaban más de tres años sin verse, pero el destino volvió a reunirlos. Lo anterior pasó durante el más reciente viaje de Carlos a Las Vegas, donde Ricky dio un show y entre el público jamás imaginó toparse con su ex y en primera fila. El concierto transcurrió con normalidad, pero las reacciones del ex no pudieron hacerse esperar y a través de redes sociales hizo público su sentir al reencontrarse con un viejo amor. Escribió. No estoy sorprendido del espectáculo increíble que fui testigo anoche, porque conozco su disciplina, su profesionalismo, su dedicación, su energía y elegancia. He sido afortunado de ver muchos shows de este gran artista, pero tengo que decir, mis felicitaciones. Los seguidores de Ricky Martin tomaron esto como una casualidad o como una señal del destino antes de que Ricky se case con su actual novio Juan Joseph. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!